hola qué tal amigos que nos siguen en el canal hoy nos encontramos aquí en este poblado que se llama san agustín del maíz y que está ubicado en el estado de michoacán y municipio de cuitseo este lago que vemos aquí en las imágenes es el lago de cuitseo uno de los más grandes del país y esto que vemos aquí es un pequeño géiser de agua con azufre que se encuentra dentro de este centro acuático llamado agua azul el cual se encuentra resguardado y protegido para que la gente no se pueda acercar tanto ya que hay peligro de pues que alguien se pueda caer y quemarse porque esa agua que está emanando del géiser está a temperaturas extremadamente ardientes y sin duda tienen que venir a conocerlo y estar en este lugar que es súper agradable y tranquilo aquí te podrás relajar y disfrutar de un momento familiar este lugar cuenta con estacionamiento mini super restaurante donde puedes disfrutar de una comida deliciosa pero también de la vista que te ofrece esta terraza que se encuentra aquí en la segunda planta del restaurante y las instalaciones son muy amplias y cómodas sobre todo puedes disfrutar de la naturaleza aquí en este sitio y no es que esté promocionando simplemente yo me la pasé genial y por eso es que te lo recomiendo si tú vienes a san agustín del maíz tú puedes escoger el lugar que más te agrada pues este no es el único sitio al parecer hay dos o tres más centros acuáticos muy cerca de este uno está enfrente y otro más adelante de este lugar yo en este pude ver dos chapoteaderos y una alberca más profunda para los adultos también cuenta con un tobogán y como ya les había dicho esta hermosa vista del geyser y al fondo podemos ver el majestuoso lago de kwitzea y también podemos observar la autopista que pasa por en medio del lago letrados con indicaciones de las precauciones que hay que tener en este sitio y miren amigos la verdad es que a mí me gusta mucho cómo se ve el vapor que va saliendo de esta agua hirviente y la verdad es que yo no había visto otro geyser desde que el primero y único que había conocido yo fue en tecozautla hidalgo en otro centro acuático que también se llama el geyser ese lugar que les digo en hidalgo también está muy padre y se los recomiendo mucho lástima que el día que yo fui no hice vídeo de ese viaje pero espero poderlo hacer muy pronto y en este lugar me contaron que muy temprano como a las 7 o 8 de la mañana tienen abierto lo que es el chorro del geyser pero pues más tarde tienen que cerrarlo en lo regular estamos acostumbrados a ver una alberca cerca del mar en este caso cerca de la laguna el horario que manejan aquí es la entrada a las 9 de la mañana y la salida a las 5 de la tarde y el costo que tiene es de 80 pesos por adulto y 50 pesos por niño y el costo que tiene 10 pesos por niño Gracias por ver el video. Y en dirección hacia el pueblo de San Agustín del Maíz, encontramos este restaurante que se llama Las Tinajas y está a unos minutos del centro acuático. Esta es una cortesía que nos ofrecieron. Y yo me animé a pedir un pulpo a la plancha. También cuenta con juegos infantiles para los más pequeños. Este parque acuático que vemos a mi derecha se llama El Mirador. Y es otro de los que les había dicho que se encuentran aquí también cerca del Geyser y que también pueden visitarlo si gustan. Y esto ha sido todo por este video amigos. Y espero nos sigan acompañando en más viajes y más lugares. Gracias por seguirnos. Gracias. 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 Saludo cordial. Recuerda suscribirte, dar like, compartir y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Hasta pronto.